Hombres de Campo Hombres de Campo Hombres de Campo En el Alto Valle Todos los cítricos que han tenido que tirar En el litoral Los problemas para fletar Un camión de maíz Que a veces tenés que pagarle encima Para darle más el flete Que la tonelada de maíz Para darle de Salta o de Tucumán Y bueno, eso es un paro ya virtual Desde hace mucho tiempo Ahora, más allá de la Pampa Húmeda O de esta zona tan afectada por el agua Las economías regionales, cuando uno mira el mapa, de todas están muy mal. O sea, muy mal quiero decir, va a haber heridos casi de muerte. Unos numeritos así. Del 2011 al 2014, las exportaciones bajaron un 16%. Estamos hablando de 1.300 millones de dólares de caída de exportaciones, digamos en términos reales, en dólares. Eso es 1.400 millones de dólares menos que hay en la economía de las regiones. Y vos tenés ahí, justamente en la pampa húmeda, una caída de un 14%, pero en el resto de las economías, en las regiones, tenés un 26% de caída. Bueno, ahí está el drama. Bueno, como reconoció en estos días un mismo gobernador de Salta, digamos, están todos los productores fundidos y él sabe lo que habla. Bueno, esto es lo que está sucediendo. Tengo que decir, reparar esto lleva mucho tiempo. Sí, claro. Es como pasó con la carne. Claro que sí, pero seamos un poco positivos y, digamos, contemplemos lo que es la potencia del agro argentino. Denos las condiciones y eso es lo que estamos esperando ansiosamente, es este cambio de política fundamental. ¿Qué expectativas tienen? Hay dos, tres candidatos con matices, pero ¿hay una expectativa general sin entrar a detallar candidatos? Bueno, yo diría, lamentablemente no tenemos la expresión de uno de los candidatos que no ha dicho lo que va a ser y si uno intuye, digamos, por lo que ha sido la conducción de la provincia y, digamos, y algunas manifestaciones, especialmente de gente que está con él, acompañando la fórmula, no tenemos muchas expectativas allí. Ahora, yo digo, de todas maneras, un cambio tiene que haber, lamentablemente va a ser por las malas, en el caso de que no se expresen, porque realmente esta situación no se soporta más. Además, realmente Argentina necesita de nosotros, necesita del campo. Revertir esta balanza comercial que yo digo que ha caído 1.400 millones de dólares es imprescindible. Claro, no son los productores, son los pueblos enteros y el país. Pero desde allá, porque esto, digamos, es la caída de exportaciones, pero esto después arrastra, justamente, como decís vos, al resto de la economía local vinculada, digamos, a la producción. Entonces, eso tiene que revertirse rápidamente y yo creo que cualquiera tiene que ver esta necesidad y tiene que ver que, por este camino que nos han inducido, bueno, seguimos en caída picada, ¿no? Una vez más, el agua. Sabemos que la provincia es un plato, sabemos que escurre lento, sabemos que la lluvia fue fuerte, pero ¿no están en deuda con obras? Pero, ¿qué te parece? Estamos en deuda, digamos, desde la época de Ameguino, ¿no? Que ya había pronosticado lo que pasaba y lo que había que hacer. Pero se puso mucho cemento de Ameguino para acá. Claro, después arrancó realmente un plan que juntaba bien respecto a lo que era la Cuenca del Salado y lamentablemente, bueno, se metió la política y Néstor Kirchner fue el que desvió, digamos, de alguna manera, claro, los fondos que estaban afectados a eso, que venía más o menos con demoras, pero se venía trabajando y, bueno, a partir de ahí, se desviaron los fondos y se paralizaron las obras. ¿Y hablar todavía de evaluar pérdidas en plata o en animales? Estamos en pleno, ¿no? Yo diría que por ahí nos vamos a llevar más sorpresa de los números que han aparecido, ¿no? Porque realmente uno ve día a día, digamos, o andando o mirando fotos de vacas pariéndose en el agua. Yo creo que eso va a ser una pérdida muy grande de terneros. El trigo, realmente, yo creo que todavía no se sabe cuál es la afectación global, ¿viste? Se hablaba de muchos cientos de miles de hectáreas, justamente además en un año que está muy deprimida la siembra de trigo, ¿no? Así que, y especialmente, digamos, ver cómo reaccionan los campos para ver qué posibilidades hay de siembrar gruesa, ¿no? En los casos que estén afectados. Así que, yo creo que va a ser muy duro el golpe y especialmente, digamos, viniendo con este arrastre y especialmente también atentos a lo que estaba sucediendo en el mundo, ¿no? Este mundo está cambiando, hay, digamos, cambios macroeconómicos de los cuales nosotros parece que seguimos aislados y el mundo se mueve en un sentido y, bueno, a eso hay que estar muy atentos, ¿no? Porque finalmente nos va a terminar golpeando fuerte. Sí. ¿Hay alguna respuesta seria frente a esta calamidad por parte de la provincia, que es lo más afectado? Más allá de derivar unos impuestos, una cuestión que es muy aspirina. Sí, digamos, la rapidez con la que se firmó un decreto que, digamos, tendría que ser lo normal, ¿no? Es decir, acá las cosas normales aparecen como muestra ordinaria. Lo normal es que, digamos, rápidamente reaccionen y den ese decreto que, en el fondo, digamos, son o posponer o, digamos, un tema menor, algunos créditos que realmente son mínimos para lo que es el... Pero hay que pagarlos. Por supuesto. Algunos hay créditos, digamos, a tasa cero y, digamos, retornarles muy allá. Pero, claro, hay que pagarlos. Por supuesto hay que producir. Para eso tenemos que tener las condiciones para producir, porque después nos dan los créditos pero no tener las condiciones no sirve para nada. Pero la verdad que no vemos... Porque acá la única solución y el único aporte que se podría hacer es un cambio de política agropecuaria, que es lo que insistimos. Déjenos producir, déjenos realmente expresar las posibilidades y a partir de ahí, digamos, bueno, el resto va a venir un poco solo, ¿no? El balance, la última, el balance para el gobierno Kirchner completo debe haber sido una transferencia de plata antes de impuestos y de todo lo demás, de cerca de los 100.000 millones de dólares, 80.000. Sí, sí, es realmente monumental. Es una cifra monstruosa, viendo los caminos rurales que faltan, la infraestructura, viendo todo, ¿no? No solo, digamos, que nos afecte directamente a los productores agropecuarios, sino que afecta a todo el interior, ¿no? Porque todos no tienen las rutas, no tienen los accesos a los pueblos, lo estamos viendo ahora, digamos, esta cantidad de pueblos aislados que hay, gente moviéndose en Unimox o en anfibios, digamos. Bueno, toda esa desidia, digamos, y toda esa transferencia enorme de fondo que vaya a saber a dónde fueron, ¿no? Pero lo peor de todo también es la transferencia que hemos hecho de energías y de esperanza, ¿no? Cuando teníamos la mejor oportunidad de la historia reciente, estos últimos, por lo menos, 100 años, de volver, digamos, a estar en un lugar en el mundo destacado, porque se dieron todas las condiciones juntas, y, bueno, toda esa transferencia de dinero innecesaria y... Para la ruralidad no fue década ganada. No, claramente que no, al revés, fue muy perdida. Gracias, Daniel. No, por favor. Daniel Pelegrina, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina en Hombres de Campo. Desde 1866, la Sociedad Rural Argentina trabaja por el desarrollo del sector agropecuario y por el mejoramiento de la vida rural en todos sus aspectos. Con el mismo espíritu de aquella vanguardia ganadera que la fundó, la rural sigue promoviendo el arraigo del hombre de campo y el uso de la última tecnología para la producción. En ese camino, cada año hace posible el encuentro del campo y la ciudad con la convicción permanente que guía a sus integrantes. Cultivar el suelo es servir a la patria. Gracias. 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 Gracias.